2 y 3, se lleva la pelotita para casa Y con este, son ya 3 Hat-trick marcha Gol, 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 gol Hasta ahora ni el equipo ni la afición se lo querían creer Pero el título está al alcance de la mano Y sin tener que esperar a la última jornada La diferencia va desde... Como si no hubiera pasado nada A eso le llamo yo reaccionar bien Al gol encajado Vamos a echar otro vistazo a ese gol Gol de Luis Suárez Qué bueno ese meso de marcar goles como a mí me gusta Pero dónde estaba el portero, Dios mío Vaya regalo para el delantero Sí, Manolo, el delantero Gracias por ver el video